Si hablamos de acoso sexual, es una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Primero, hay que desnaturalizar el acoso sexual. De pronto está muy aprendido en las relaciones entre hombres y mujeres por los hombres que tienen que actuar de ciertas maneras en las que creen que son inocuas, creen que son superficiales, pero en realidad están afectando las trayectorias de vida de una mujer o de cientos y miles de mujeres. En ese sentido, tenemos que establecer otras formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, formas de relacionarnos más sanas, más transparentes, más horizontales, en donde no haya chantaje, en donde no haya acoso, en donde no haya intento de control de la vida de las mujeres, por más mínima que sea la expresión en la que estemos desarrollando algún tipo de relación entre hombres y mujeres. de la vida de las mujeres, en donde no haya acoso sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!